Corte informativo Notimex México cuenta con un sistema de protección civil moderno, sólido y a la altura de los mejores del mundo y lograrlo no ha sido fácil, resaltó el presidente Enrique Peña Nieto. Con un discurso emotivo, el presidente número 44 de los Estados Unidos, Barack Obama, se despidió del pueblo norteamericano. En su último mensaje a la Nación de las Barras y las Estrellas, habló sobre los logros de su administración y los retos por venir. La decisión de México de eliminar el subsidio a las gasolinas fue acertada y corresponde a los compromisos que asumió el Estado mexicano en foros internacionales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, aseveró la ONU. Durante enero y febrero ingresarían al país 14 frentes fríos, siete cada mes, los cuales pueden ocasionar descensos bruscos de temperatura, acompañados de heladas y tormentas invernales, además de vientos fuertes, lluvias, caída de granizo, nieve o agua-nieve, destacó la Secretaría de Gobernación. El Consejo de la Federación Internacional de Fútbol aprobó de manera unánime ampliar a 48 el número de selecciones participantes en el Mundial de 2026, cuya sede aún está por determinar. La cinta La La Land recibió 11 nominaciones, entre ellas Mejor Película y Mejor Director, anunció la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y la Televisión. La exposición El Color de los Dioses, montada en el Museo del Palacio de Bellas Artes en el marco del Año Dual Alemania-México 2016-2017, fue visitada por 138.972 personas durante los tres meses que duró la muestra.